Dice que te vas, dice que te vas para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas para la Gomera La isla de la Gomera tiene un secreto escondido Es la única en el mundo que habla con el silbido Dice que te vas, dice que te vas para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas para la Gomera Música Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas para la Gomera De la Gomera, de la Gomera, de la Gomera Y de los vallos de Miguas Valle Gran Rey por su nombre Y de capital la villa Dice que te vas, dice que te vas para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas para la domina